El Río César El Río César ¡Ay Dios! ¿Por qué razón tuvo que ser así? Si yo culpable fui de esa separación ¡Ay Dios! ¡Perdónala! ¡Ay Dios! ¡La, la, 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 la! ¡Ay Dios! Destino cruel ¡Ay Dios! De esa mujer ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! En el río Zucuy Fue que la encontré Y en el río Zucuy Mamita Yo la enamoré Y en el río Zucuy De agua cristalina Su imagen divina me bañó de amor Y en el río Zucuy nació un gran amor Nació un gran dolor porque la abandoné Ay Dios, ¿por qué razón tuvo que ser así? Si yo culpable fui de esa separación Ay Dios, perdónala, ay Dios, la, 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 la Ay Dios, destino cruel, ay Dios de esa mujer Cariñito mío Cariñito mío ¡Gracias! 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 ¡Dios! ¡Gracias! 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 Y como baila el hijo de Lucas de Hago El hijo de puta es gerente de la factory a donde laboro yo Él trata muy mal a la gente con ese salario que nos implantó Hombre, esta vida tan perra de esta gorda, ya no la voy a acabar Ya no aguanto este tarado del patrón, mastico y no puedo tragar Yo he sudado como una breva pa' que otro consiga por un mil jornal Y el otro ahí en la oficina jartando wikillos sin mercar A las cinco de la mañana estoy levantado tomando agua y sal Porque ya ni agüe panela lo que borda, ya no podemos tomar raíz A las diez de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar A las diez de la mañana llega el hijo en tuta sin saludar Diciendo trabaje amigo que ese negocio es para entregar Que carro bonito, tiene el hijo en tuta Que casa bonita, tiene el hijo en tuta Que mujer bonita, tiene el hijo en tuta Que ropa bonita, tiene el hijo en tuta Que mujer bonita, tiene el hijo en tuta Que mujer bonita, tiene el hijo en tuta